La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Después nosotros hablamos de nación cultural. Este gobierno está cerrando las casas de la cultura, porque no entienden lo que es cultura, no entienden lo que es la antropología, no entienden lo que es la herencia cultural histórica de nuestro país, el torito pinto, el tambor, el pito, no entienden lo que es el baile, la danza, no entienden lo que es la artesanía, no entienden lo que es el folclor, no entienden lo que es la herencia intangible. Por lo tanto, a Bostaneja, una vicepresidenta de la Asamblea, pues cholera. Y es así, pues, porque ya trabajó en los gobiernos del frente. Y hablaba de cultura de manera bonita, ya estaban los mítines y ahora están cerrando. Están cerrando las casas de la cultura, más de 50 cerraron ya, porque no les importa, quieren a un país analfabeto e inculto. Un país dividido y un país en problemas. Mira ya lo que pasa allá en la Plaza Libertad, donde están bailando la gente. Ya hay pleitos. Ya cerraron. Prohibir el ingreso. Imagínate, prohibir el ingreso a una plaza pública, por Dios santo, donde llegan los combos a tocar. Pero que han generado odio y división en la misma gente que baila. No promueven la amistad, ni la cooperación, ni la solidaridad. Ya hubo pleito, ya hay encarcelados por pleito y odio. ¿Por qué? Porque este gobierno solo que genera pleito y odio, no genera reconciliación ni paz. Ahí destruyeron un monumento. Y yo los reto. ¿Y qué? Yo los quiero retar. ¿Qué mensaje es eso? No. ¿Qué nos quieren decir? No tienen ningún mensaje, no tienen cerebro. Eso se llama enberrinches políticos. Eso es lo que yo recuerdo que lo pidieron en la época de pandemia. Son bichos. Son bichos impresentables, hombres que creen que son dueños del país y de la verdad. No vivieron la guerra, no saben lo que es la guerra, no saben lo que es sufrir. Estos bichos son impresentables. Yo lo he retado al ministro de las Públicas que destruya el Principito. Que destruya el parque del Principito, que también hizo el FMLN. Vamos a ver si tiene valor este cobarde. No lo va a hacer. Porque saben lo que representa ese parque. Saben lo que representa ese cuento, ese libro. ¿Por qué no destruyen el monumento de Chafik? Pues ahí por, ¿cómo se llama? Por mexicano, ahí en el redondel. ¿Por qué no lo destruyen? Los retos que lo destruyen también, señor ministro de las Públicas. No lo hacen. Porque son cobardes. Entonces, ellos lo que tratan de hacer es generar división y odio. Pero mucha gente lo que vio fue un acto intolerable. Nosotros estamos proponiendo construir y ellos están destruyendo. Imagínate, nuestra quinta propuesta, Nación Cultural. Nuestra sexta propuesta, Familia Saludable. Construir tres hospitales regionales de especialidad. La gente ya no puede estar viniendo hasta San Salvador, desde San Vicente, Morazán, La Unión, por una especialidad. Lo hicimos, claro que lo hicimos juntos. Ya construimos un hospital de especialidad, el hospital de la mujer. Reconstruimos hospitales en La Unión y construimos hospitales en La Unión. Se puede, claro que se puede. Porque lo que ha hecho este gobierno durante la pandemia es darle medicina falsa y medicina que ha provocado la muerte de mucha gente en el mundo. Y está la denuncia del STIG y del SIMETRIS. No ha proliferado esa denuncia. ¿Por qué? Porque chucho no come chucho. El gobierno no se va a autoinvestigar. Pero va a llegar el momento que van a tener que dar cuenta de lo que han hecho, de lo corrupto que han sido. Que seamos competitivos y además masificarlo en las comunidades. El deporte debe ser clave en la reconciliación porque hay un trinomio que no puede faltar. Salud, deporte y educación. Vamos a regresar las clases de deporte a las escuelas porque es necesario. Y otra cosa, los maestros ya no los vamos a mandar lejos, hombre, a dar clases. Eso es inhumano. Eso es inhumano. Eso ha sido por décadas. Claro. Y eso ha sido por décadas. Inhumano. Los maestros pagan en transporte y en alojamiento. Allí se le va el salario. Y a veces lo hacen hasta por castigo y a veces por ignorancia a las autoridades. O los médicos igual, pues. Te lo mandan a uno que es de San Vicente a la Unión o de Morazán. Te lo mandan a Huachapán. Pues vamos a nosotros a controlar precisamente el uso del recurso humano más eficiente. Por esa razón, nuestras propuestas han sido detalladamente estudiadas. Ese tipo de cosas, Francisco, aunado al tema de la recuperación agropecuaria, al tema de la educación, al tema de la salud y la productividad, es a lo que le vamos a apostar. Y precisamente para nosotros es vital que la gente se gane el derecho a comer. Cero persecución de vendedores. ¿Cómo es posible que le quiten la venta a un señor de 80 años que anda vendiendo sorbete o que anda vendiendo lotería a los agentes del CAN como que los agentes del CAN son millonarios? Están atacando a su propia gente por defender ricos, por defender grandes cafeterías en el centro. ¿Y qué, pues? ¿Y nuestra gente qué? ¿Nuestra gente qué? ¿De qué va a vivir? ¿Qué va a comer? Es bien difícil porque estás enfrentando una situación de que en 10, 20 cuadras ha invertido en el centro y todo el país ha abandonado. Calles abandonadas en Huacotete, Huatajeagua, en Sensembra, en San Isidro, en Cabañas, abandonadas en Juteapa, Tejute. Abandonadas las calles en Aguachapán, Santana, en La Libertad, abandonadas las escuelas, abandonadas las canchas, abandonadas los centros de salud. Y mi propuesta en salud es equipar nuevamente los hospitales y clínicas. Y a la gente que realmente necesita mejor atención dársela. Hay gente con trasplantes que no le están dando la medicina a tiempo y que les dejan las citas a cuatro o seis meses. Una gente con trasplantes de riñón necesita atención rápida. Es decir, esta gente se ha dedicado únicamente a saquear los fondos del Estado. Miles de millones en préstamos, más el presupuesto general. Ha sido el gobierno con más dinero en la historia del país. Y eso es verdad. Y las obras no se ven. Y dicen que es el que menos inversión ha hecho también. Nada. Aniquiló los programas sociales. ¿Los programas sociales son gubernamentales o estatales? No, es ley de la República. Son estatales. Claro, yo fui, yo fui, digamos, diputado y aprobé la ley especial, la ley de seguridad social. Y que precisamente para que no llegara nadie a ofrecer eso. Por eso yo no estoy hablando ni de paquetes escolares, ni de uniformes. Porque es ley, hay que cumplirla. Y este gobierno no lo ha cumplido. Porque le quitó la comida a los estudiantes, le quitó la leche y la comida a los estudiantes. Le dan nada más un par de zapatos y un uniforme. Le debe a los proveedores, le debe a los astres, le debe a las costureras. No pagan, son tramposos. Son tramposos. Y con tanto dinero que tienen, ¿dónde está? El dinero alcanza cuando no se roba. Alguien tiene un chorro de robo que está llevando a las bolsas de los cheros. Alguien tiene un poco mas o menos dinero que está llevando al barrio que está llevando a las bolsas. Gracias.